Calico, muy buenas, gracias por la grabación. Nos han llamado del bar café La Champa diciendo que han cambiado de compañía de internet. Han pasado de Movistar a Oran. Y claro, tenían ahí en la tele un receptor y un router y tal, y claro, han perdido la modulación en la otra tele, allí tienen dos teles. Madre mía, un espectáculo. Voy a arreglar todos los cables y te voy a dar una explicación del funcionamiento de lo que es un router con un receptor de Orange y con un modulador. Que estaba deseando darte esta explicación algún día. Voy a arreglar los cables y te lo explico todo al milímetro. ¿Me vas a acompañar en todas estas domoaventuras? Claro, hombre. No te pierdas ni un milisegundo. Pero antes, ya sabes, suscríbete, sí, abajo, al botoncillo rojo. No da corriente. Y activa la campanita, ¿eh? Que no me entere yo. Emocionado, motivado. ¡Vamos a gear! ¡Venga! ¡Vamos a gear! hola manuel me cachis el amar macho quien me iba a decir a mí hace unos años cuando te descubrí por casualidad que yo iba a terminar grabando un vídeo para ti y nada por supuesto que lo hago encantado emocionado y motivado y nada recientemente decidí hacerme miembro de vuestro canal porque me parecía una maravillosa forma de apoyaros y de agradecer todo el esfuerzo que realizáis para que toda la comunidad de domodestra podamos seguir aprendiendo recibiendo vuestros consejos y también disfrutando con la manera en la que nos contáis vuestras domoaventuras así que nada aprovecho la ocasión desde aquí para invitar a la gente a que se una así que ya sabéis darle al botoncillo que no da corriente y además es que mira os vais a llevar esta maravillosa camiseta de domoelestra así que nada aprovecho la ocasión desde aquí para mandar mandaros un abrazo enorme tanto tanto a ti como a marco como como a toda la gente que formáis el equipo de domoelestra que me parece genial es tanto en lo personal como en lo profesional y nada con esto vídeo finalizado generen señores un abrazo pues tenía muchísimas ganas de explicar el funcionamiento de un modulador y hoy es la oportunidad perfecta y aquí nos encontramos con un router del ibe box y luego un equipo un deco podríamos llamarle verdad calo de ahora vale aquí al ibe box al router que digo que esto le podríamos llamar un deco porque tiene entrada de de un receptor básicamente que recibe incluso internet bueno vamos a explicarlo por partes estamos aquí con el ibe box esto es un router que recibe precisamente por su parte trasera recibe pues por aquí la señal de adsl vale que es por cable de teléfono os fijáis bien tiene la salida de teléfono por aquí vale que va un teléfono y yo ahora os señalaré cuál aquí cuatro salidas que ésta me dan 100 megabits vale una dos tres estas cuatro por cien de cada uno sale 100 y aquí un giga vale esta es máxima velocidad y aquí la entrada directamente pues de corriente con su fuente de alimentación os voy a enseñar el teléfono el teléfono y yo basta aquí y coge la señal sabéis dónde estamos perfecto y aquí en la parte delantera pues tenemos el encendido el simbolito de arroba de internet que está el teléfono conectado y está ok que está transmitiendo datos y que tiene activado la wifi vale y aquí justamente en este equipo el de oran pues encendido que recibe internet está el mando de la tele y pues que es hd y por la parte trasera nos encontramos aquí la entrada no veis la entrada de la fuente alimentación cable de red vale que lo recibe de aquí el hdmi que va directamente a la tele esto importante si es la salida de euroconector que va con este equipo para salir rca y ahora explico por qué y aquí tenemos la entrada de tdt vale rf in y aquí que no veo bien rf vamos a verlo por aquí rf out y rf in y rf out vale es una especie de distribuidor entrada y salida y ahora dónde va este conversor de euroconector a rca pues justamente va al modulador veis los cables directamente al modulador el modulador me está sacando la señal de aquí una señal en este caso por el euroconector digital me la está transformando a una señal analógica y fijaros que este equipo tiene entrada de corriente y luego por supuesto pues tiene rf ahí lo tenéis rf in y la entrada de televisión vale la tv porque porque hace de mezcla también vale le puede entrar por aquí la señal digital digital del equipo y luego le entra la señal de tdt rf in y aquí está ya la salida esta salida si seguimos el cable directamente por aquí por aquí por aquí me va aquí vale a este cable que se va directamente a la otra tele que ahora la veremos aquí que he puesto pues en la toma de esta final que le falta la carátula he puesto una t por qué porque quiero que reciba señal la televisión de tdt esta vale esta señal de televisión y luego señal de tdt también quiero que lo reciba aquí el modulador vale para que para que en la mezcla me lleve modulada la señal esta junto con la señal tdt vale y aquí tenemos pues en la televisión muy sencillo carlico alterado verdad cada vez me explico mejor vale este es el mando del equipo que no me hace falta pero por ejemplo ahora mismo tenemos señal de tdt darle caña cambia a orange le das a la salida mira a esta flechita aquí atrás y ya tiene la señal de hora y ahora coge por ejemplo el mando de hora en carlos que se vea aquí en pantalla eso ahí el mando de ahora ahora pues tú estás cambiando los canales que tiene ahora por cierto no sé no sé qué oferta de televisión tienes la cnn fútbol sí he visto otro canal y yo de mira galicia he visto otro canal por ahí de música bueno interesante es claro televisión es claro ahí lo tiene vale entonces justamente cuando tengamos aquí la señal de oran que me ocurre que me ocurre que si aquí tengo el canal en la otra tele tengo el canal que he modulado el canal de salida 9 que es 215 megahercios efectivamente pero mira que lo he desconectado para medir vamos a mirarlo en el medio de campo que lo vamos a ver de escándalo ya se está encendiendo mi maravilloso hd ranger eco y la señal de televisión la he cogido directamente de la toma 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 móvil en mano voy a visualizar el canal analógico que me está modulando el equipo ya lo tengo puesto y todo para que lo veáis así plan rápido mira señal detectada mira en la e tv y si mira directamente rápido Anunciando el café El mismo canal modulado Eh, batería baja, espérate Déjame, vale, ok, tranquilo No tengas prisa Déjame verte aquí el espectro Esa es justamente la modulación En el canal 200 En el canal, digo ya, en la frecuencia 217 MHz ¿Has visto que nivel de potencia? Guapísimo, ¿verdad? Y con un CN muy auténtico Ahora, que nos queremos ver la TDT Mira, ahí tengo todo el espectro de TDT ¿Vale? Míralo Hasta el 58 me voy a ir con él Y así lo vemos, no solo Me lo va a llegar a medir Cambiaría, automáticamente lo ves Ha cambiado de analógico a TDT Y mira que niveles de señales Más guapos, vamos a verlo en esta opción Que se ve el nivel de señal Si yo pincho aquí Mira que guapo, se ve canal sur ¿Vale? El nivel de señal Y si le vuelvo a dar aquí No, yo quería darle aquí, perdón Carlos Aquí y aquí Eso es lo que quería yo Que vieras aquí la pantalla Que vieras aquí los niveles de señales ¿Vale? Es aquí a este botoncito de espectro dos veces Tienes 43 decibelios 25 DM Auténtico Y un link margin De 8,3 Esto Esto de la TDT Si no llego a poner la T que hay ahí instalada Pues no me traía El cable que viene directamente a esa toma de arriba No me traería la señal de TDT ¿Vale? Perfecto Ahora lo vamos a ver en la tele El bloquito ya del meditado Que está medio comprobado Y certificado Bajo en la matiga No tiene que ser Como me gusta Claro Y ahora Pues voy a conectar la tele Así de sencillo ¿Vale? La tele directamente Que como está en el canal modulado Vaya como que es ¿Vale? Ahora directamente Que yo quiero salirme de este canal modulado Y quiero ver otros canales de televisión Carlos Muy sencillo Cambia de canal directamente Directamente Ahora sí, le doy al uno Cambia de canal Espérate, ¿dónde estás? Ahí Estás con el volumen creo Bueno, al uno Vale, vale, vale Perdón Por ejemplo, le doy al uno Y mira Ya tengo el 24 ¿Vale? Ahí tienes la TDT Aquí por ejemplo Ya voy para atrás O voy para adelante ¿Lo ves? Canal sur Que es lo que estaba visualizando Con mi medidor de campo ¿Qué quiere decir? Que esta tele La puedo usar Con TDT Con los canales de la TDT actuales O con la señal modulada Que me viene Del equipo ¿A qué? Estás enterado bien, ¿no? Sí, fácil Por fin puedo explicar un modulador No está con los equipos Que yo suelo instalar Está con unos equipos Que ni siquiera conozco la marca Pero está en funcionamiento ¿Sabes? Con eso Nos conformamos Más que de sobra Bueno, fuera te doy unos toquecitas ¿Ves? Venga Venga Oye, Carlico Imagínate Si por ejemplo Esto hubiera pasado en una vivienda Y quisiera modular la señal En toda la vivienda Y tienes Los mismos equipos que tienes ahora ¿Cómo podrían verse la modulación En todas las tomas de televisión de la vivienda? ¿Me he ponido un amplificador o algo? ¿No? Sí Podría ser, ¿no? Puede ser, no, es Pues tú imagínate Te llevas la señal modulada De tu receptor de satélite O de lo que tú quieras ¿Vale? Lo llevas Esa modulación A tu modulador Y del modulador ¿Vale? El cable de salida Lo llevas al amplificador A la entrada ¿Vale? En este caso El amplificador tendría que tener Dos entradas Dos entradas Por ejemplo Dos UHF Si quieres modular en canal de UHF O podría ser también Entrada de U Y entrada de V Por si la modulación Quieres hacerla en V Directamente a ese amplificador De entrada O sea, llegaría La señal de entrada A ese amplificador Junto con la señal de TTT El amplificador Justamente lo que hace es Mezclarla Y la escupe A todas las teles Con la distribución que haya Ni más ni menos Fácil y divertido ¿Verdad? Espero que lo habéis entendido Bien, eh Se merece un like Que estamos aquí en la moto Bueno, a la de tres, carlicos Que vibre YouTube Y el corazón de este planeta Tierra Venga One, two, three ¡Generé! Venga, dale ¡Generé! ¡Tac, tac! Trabajo solucionado Nos vemos en otro Cuidado, carlicos Los manches Que me tiran el móvil ¡Generé! Gracias por ver el video.